hola solas holitas estoy desde mi baño andamos en el baño porque hoy es el día de la faja hoy es el día de la faja de yeso muchachitos así que vamos a comenzar el día y lo voy a comenzar como haciendo así todo el día grabación a ver cómo nos va con la faja así que voy a empezar echando una bañada ahí atrás a la bañadera bueno va a ser temprano la señora va a venir temprano así que pues hay que bañarnos porque yo no sé cuándo me vaya a bañar otra vez a la mejor en una semana como nos vaya a resultar la bañadera así que pues mejor vamos a bañarnos y ya soy por acá muchachitas ya me bañé ya estoy bien bañadita ya esperando que llegue ese momento por lo mientras pues miren vamos a tomarnos nuestro jugo verde porque no nos tiene que hacer falta ninguno de los días bueno de repente si nos podemos dar un descanso ya que hayas hecho tu reto de 30 días ya después de ahí tú puedes tomar un descanso de un día por semana o dos días por semana así dependiendo tú cómo te sientas y yo ahorita me lo voy a tomar porque hay veces que no me lo tomo el domingo pero en otras ocasiones si me lo tomo y como estoy en mi casa y aquí me estoy quedando muy quietecita pues si tengo tiempo para hacerme mi cuadro verde hay muchachitos de verdad que si tengo algo de nervio si tengo algo de nervio tengo algo de nervio porque me da mucha flojera me da flojera pensar en lo que conlleva traer una faja de yeso de no hacer muchas cosas y prácticamente como si te hicieras una cirugía si así es prácticamente como que te sientes con cirugía encima que hasta ni puedes dormir a gusto pero bueno todo sea por este reto que quiero hacerlo y estoy con muchas ganas desde hace rato ya saben no llega la doña que me va a poner la faja no llega y mientras estoy yo aquí aguantando los bullings de estos niños de todos estos niños que están diciéndome que cómo me voy a poner cuando me lo que le está diciendo su padre su padre le está diciendo que así voy a andar yo en los días con mi faja y estoy aquí echándome la risa con ellos y preocupándome porque eso es como alerta de que o no vayas a andar haciendo eso porque ya saben él ya sabe que posiblemente voy a andar diciéndole ay porque me puse esta faja porque pero mientras voy a seguir esperando a la doña que llegue para ponernos nuestra faja si muchachitas ya estamos aquí estoy en la casa de mi amiga carlita que también es la otra personita que se va a poner la faja como ya les había contado y no saben este yo nunca había visto su pancita de ella y hoy la vi y la verdad que ustedes se van a sorprender del cambio porque vamos a esperar que esto sea un buen cambio que la realidad pues yo no creía que carlita tuviera tanta flacidez pero no tiene así mucho que tú digas que tanto pero si es notorio y si lo vamos a poder notar más en ella que ni en esta personita flacuchenta me dicen pero con carlita lo vamos a ver muy bien así que ahora vamos a checar a carla miren si ven como carla ha perdido mucho peso y ya le ha quedado su piel flácida tiene su piel muy este delgada tiene algo de estría a ver cat y tú que eres la experta cuéntanos tiene mucha flacidez y la venda va a pegarle la piel la va a bajar la va a pegarse va a ver más bonita la primera desde la primera y hay que seguir poniendo hasta que veas como quedes como tú quieres pero desde la primera se nota un cambio ven pues ahora vamos a proceder eso también se va a quemar eso también se va a empezar a ir tanto de aquí mira como hay de piel floja todo eso se va se va a ir yendo ella es Katy quien nos va a poner la faja y este pues es muy buena Katy nos dice que tiene 26 años poniendo bajas cuéntanos Katy como más o menos el resultado que yo he visto en las personas es que lo menos menos que bajan en 5 días son 2 tallas 2 tallas 2 3 4 hay personas que bajan 6 en 5 días dependiendo el metabolismo de cada persona todo el mundo baja a todo el mundo se le nota la diferencia y la flacidez la flacidez si se quita una clientecita que la tenía más colgada que ella dice que se tenía que levantar así como el cangurito este para poderse lavar en la primera faja ya no se levantó esto ya le ayudó le ayudó muchísimo ya no tenía que estar levantando la piel ya se lavaba así nada más o sea que se trabaja muy bien la venda pues pero hay que poner y según como te vaya quedando pues hasta que hasta que uno quede conforme hay pieles que son más difíciles de quemar cuando son muy gruesas ella va a ser más fácil porque la tiene delgada verdad tiene delgada y cuando son más dura la piel la grasa es más dura es un poquito más tardado pero también queman grasa también les ayuda mucho y les hace cintura les quita les sale abajo tanto la parte baja de acá del vientre la parte de atrás del detalle lo que sale del brasier de muchachitas pues vamos a trabajar con Carla primero y después me ven a mí vámonos Katy Jalando con fuerza despacio despacio jala fuerte que no te no veas tan rápido porque estoy volteando camina suelta la venda manos arriba cuando no tienes la venda tú manos arriba completamente levanta ese pedazo que se cayó aquí este pedacito súbelo ok listo camina vas bien para 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 camina mete panza en Carla si tienes que meter panza ya no puedo camina no la saques camina camina no quieras estar mirando Carla tú no vas a estar mirando Carla tú no vas a estar mirando Carla no que me vayas quédate 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 ahí está cochinada ese me trago dámelo vas a bajar vas a quédense me trago sumiendo la panza ya no la puedo sumir ya mi panza esa es ya es esta barriguita esa es la barriga flor que tengo regresate regresate esa es la barriga flor que tengo ya ya no la puedo ya sostén fuerte vuelto de apoyo camina 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 punto de apoyo punto de apoyo nos vamos arriba ahorita que me toque a mí no voy a saber lista la faja de Carlita ven en una semana ¿no? si en mínimo 5 días en 5 días en 5 días puedes reducir 2 4 hasta 6 tallas dependiendo del metabolismo de tu cuerpo pero todos queman grasa y se quita la flacidez en la venda chupa la grasa se quita la guadito miren aquí tenemos a Carla ya terminamos hacerle su paga ay Dios suena que feliz Carla ¿cómo sentiste que fue el proceso? fácil y divertido y divertido ya estaba bonita pero bien esperemos los resultados ¿verdad? esperemos miren aquí se ve así una paja que no tuviera así como mucha figura pero es por qué por el vuelto de tanta venda que se puso hubo mucha venda mucho doblez entonces agulta un poco por la venda las vendas que puse pero ya cuando se quite ya se va a ver el resultado ya así que se fue mucha faja aquí mucha venda por lo flojo a ver un vueltecita Carla miren aquí también se fue mucha venda se agulta pero eso es por lo que usamos tanto acá obvio que tiene que quedar más agultada atrás también pero va a quedar bonita va a ser cintura se le va a ir mucho de la lonja que tenía acá también en el taller porque todo eso se cubrió mira entonces está bien aplicadito va a quemar mucho de aquí también claro vamos a quitar grasa de aquí de estas partes de acá de la lonja que mira como tienes mira como tienen lonjas acá parecen alguitas ay dios hay cuatro nalgas vamos a trabajar en estas lonjas también y se va a quitar mucho se va a ir de esto bastante bastante demasiado y hay que quitar un poco las flacidez también de aquí y hacer cintura y tumbar esas lonjas que están aquí tan fiel de las que sí de aquí en la taza ok muchachitas miren las flacidez que me preocupa y que sé que la faja me lo va a quitar así la tengo ya vamos ya qué столько de aquí tío rata y rata 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 s rata 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!